¿Qué es la revocatoria? Independientemente de que ese mecanismo funcione o no, sí hay un descontento y Antonio Sanguino estaba señalando precisamente, doctora Esprilla, una decisión que tomó aparentemente el gobierno de usted, el gobierno de Gustavo Petro en el sentido de acabar con los comedores comunitarios, que era una de las banderas que había impuesto Lucho Garzón y la izquierda y el pueblo en Bogotá. ¿Por qué hicieron? Son de las imprecisiones que le he escuchado al doctor Gómez, escritas en Twitter, se cerraron... Pero está las dijo Sanguino. No, pero yo se las he escuchado y se las he leído al doctor Gómez. Se cerraron 173 comedores. Como dice García Márquez, no, si usted dice que vio elefantes blandos nadie le cree, pero si dice que vio 33 le creen. Entonces dice 173 comedores. Falso, falso. Se han cerrado unos comedores de los fondos locales y se han reemplazado por un programa de canasta alimentaria y de bonos. Y se ha aumentado la cobertura de seguridad alimentaria en Bogotá y los comedores son solamente una parte de la política social. Hay que recordar la rebaja de tarifas de Transmilenio, que de acuerdo a estudios estadísticos aumentó la capacidad de consumo de los sectores populares. Hay que recordar el consumo mínimo vital de agua. Hay que recordar que este año, el doctor Sanguino es testigo de eso, Bogotá tiene el mayor presupuesto de su historia en educación. Un billón de pesos más que el año pasado. Entonces, toda esa propaganda sobre la política social fallida solamente es propaganda, porque en la realidad nuestra política social es la mejor de las últimas décadas en Bogotá. Bueno, yo también tengo derecho a réplica, ¿cierto? Sí. Y después Miguel. No, yo sí creo que, por ejemplo, en el tema de política alimentaria, esta administración se está equivocando gravemente. Porque en su momento, cuando se concibió la política alimentaria en el gobierno de Lucho Garzón, esa discusión se saldó. Esa discusión de si se le entregaba a la gente un subsidio a la demanda, digamos en especie o en dinero, o si se fortalecían los comedores comunitarios, que además eran iniciativas de las comunidades. Sí, y a muchos, muchos son de las comunidades. Y liderada por la secretaria o la directora del DAPS en su momento, la doctora Consuelo Corredor y el doctor, el doctor Díaz, el doctor Eduardo Díaz, Entonces, finalmente, la administración Garzón concluyó que era mucho más eficaz para garantizar que, por ejemplo, se atendieran prioritariamente a los niños, se atendrían prioritariamente a los adultos mayores, se garantizara una mejora en los indicadores nutricionales de la población beneficiaria, que se acudiera a la figura del comedor comunitario como el eslabón central de la política de seguridad alimentaria. En una familia no es seguro que quien recibe el mercado o el bono, atienda prioritariamente al niño, o use, digamos, elementos de una cultura alimentaria que garantice una alimentación más balanceada y demás. Y entonces, mire, yo le pongo el siguiente ejemplo, la gente de Usme, a la gente de Usme, que le sacaron su comedor, pues le toca venir desde Usme hasta el 20 de julio, porque el contrato lo hicieron con Carrefour, a comprar un mercado que las familias dicen que no les alcanza para su alimentación, en la misma circunstancia en que lo atendía en el comedor comunitario. Entonces, allí hay una situación que yo, yo sí le pediría al gobierno, se lo he pedido, que revisen, que revisen esa decisión que es una decisión equivocada y caprichosa de la señora Secretaria de Integración Social. Miguel Gómez. Sí, a ver, sobre el tema de los comedores, pues las cifras son las cifras que están disponibles. Y sobre el excelente balance que hace el Secretario Asprilla. Ex. Sí. No, no, no. Por destitución. Sí, ahorita... No vamos a volver a abrir el tema, pero bueno, el que lo recuerda es usted. El tema... No me lo olvide nunca. El tema es el siguiente. La veedora, nombrada por el alcalde. Adrián. Sí. La veedora que es nombrada por el alcalde, que es un funcionario del despacho. Ha dicho que la ejecución presupuestal en el primer año de Gustavo Petro es la más baja de la historia, de la historia desde que hay alcaldes electos en Bogotá. Lo dice la veedora distrital, una funcionaria del alcalde. No lo está diciendo Miguel Gómez en un Twitter. No, lo dice la veedora distrital. Entonces la idea de que es que esto es una aplanadora social. Nada. Esto lo que es, es un gobierno que improvisa. Un gobierno inestable. Es que en la Secretaría, por donde ha pasado el doctor Asprilla, han pasado ya otros personajes ya. Este no es el primer cambio que hemos tenido en el gabinete. Llevamos semanas sin secretario de movilidad. El problema, ¿cuál es? Si usted le pregunta a los bogotanos cuál es el problema más grave que tiene la ciudad cotidianamente, le van a contestar que es la movilidad. Pues no hay secretario. No hay secretario. ¿Por qué no hay? No sé. No sé por qué. Porque no les parece importante. Porque no importa. Y esto no es, esto pasa todos los días. Todos los días cambian a alguien. A alguien importante. Sin previo señalamiento, sin empalme, sin nada. Entonces este es un gobierno que improvisa. Un gobierno que no tiene equipo. No tiene equipo. La verdad es que no lo tiene. Y finalmente, un gobierno inestable. Que cambia de política. Entonces tuvo un año para el tema de la valorización. Un año. Repartieron los recibos de valorización. Inmediatamente la ciudadanía se movilizó. Y entonces se echaron para atrás. Y ahora el alcalde se paga pautas de televisión. En las horas más costosas. Para salir a decir, estoy en contra de la valorización. ¿Y por qué no la tumbó? Un año tuvo para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y ahora nos quiere vender la idea de que lo que hay que hacer es endeudar a la ciudad. No, lo que hay que hacer es un buen programa de valorización. Cobrar a la gente las cosas justas. Hacerlo bien. Pero no lo hicieron mal. No es culpa de ellos. Es cierto. El acuerdo no es anterior. Pero tuvieron un año para corregirlo y no lo hicieron. Eso es el síntoma de cómo se administra Bogotá. Derecho a la réplica y después... Volvemos a la revocatoria, ¿sí? Sí, y ahorita volvemos a la revocatoria, sí. Tiene razón. Este es el último derecho a réplica y pasamos... Es otro de los caballitos de batalla, no la improvisación. Sí. Se ha convertido como en el... No, lo de las basuras no es un caballito de batalla. La basura es el mayor éxito que ha tenido Petro. Uy, hagan nosotros de él. Las basuras... Sí, señor. Ayúdenme con otro de esos éxitos. Yo tenía de Bogotá el mayor fracaso para los amigos de los operadores privados. Con los que ustedes firmaron los mismos contratos, señor secretario. Con los que usted volvió a firmar los mismos contratos. No sé, señor. Es que no digan verdades amedas. Me permite responder. Usted fue y firmó con los mismos que había sacado. ¿Me permite responder? ¿O no es cierto? ¿Me permite responder? Sí. Primero, no son los mismos contratos. Hoy, para que usted lo sepa, si lo ignora, el 52% de la ciudad está operado por un operador público, que se llama la empresa de acuducto de Bogotá. ¿De acuerdo? Segundo, el oligopolio... No. El acuducto de Bogotá, que tiene un contrato de suboperación con agua de Bogotá. Las cosas hay que conocerlas con precisión. Que ya lo van a liquidar. ¿Cómo? Que lo van a liquidar. Porque eso fue un fracaso, señor secretario. Porque fue un fracaso. De acuerdo. Y de acuerdo a la ciudad, un poco orden de plata. Pero, otra vez, no es cierto lo que usted está diciendo de que son los mismos contratos. No son los mismos contratos. Son los mismos operadores. Son el 48% de la ciudad y está hoy en día de un operador público. Y fracasó el proyecto de hacer de Bogotá un oligopolio permanente en manos de cuatro operadores que no iba a tener fin nunca. Y que fue a lo que nosotros nos opusimos. Y hoy tenemos, con una crisis que duró tres días, tenemos el 48% de la ciudad, el 52% de la ciudad operada mejor de lo que nunca ha estado operado en la ciudad. Aquí había, aquí había, por favor, acompáñeme, señor secretario, acompáñeme. Déjeme hablar, y yo lo acompaño, y le muestro, y le muestro, y le muestro como los mil puntos críticos que había en la ciudad, que nunca limpiaban los operadores privados, hoy están limpios. Y le puedo mostrar registros de prensa de hace un año los que siempre se quejaban del del servicio, y los podemos comparar con la situación de hoy. Lo que pasa es que perdieron ustedes, los privatizadores, los defensores de la utilidad de oligopolios. A ver, Pacho. Es que el secretario Esprilla trae a colación un caso que creo que se repite mucho en el gobierno de Gustavo Petro. Independientemente de los, asumamos que es cierto lo que usted acaba de decir, lo cierto es que el alcalde duró cuatro o cinco meses generando y anunciando que el 18 de diciembre todo el esquema de las ciudades iba a cambiar. De hecho, jugando con el tema de los mayas, decía que una nueva era, anclada en el reciclaje, iba a comenzar a partir del 18 de diciembre. Yo tuve unos debates con el alcalde y recuerdo además que, bueno, que él estaba completamente seguro de eso y pues nosotros alertábamos de cierta manera en algunos de los artículos diciendo, hay algunos problemas administrativos, hay algunos cabos sueltos, hay algunas cosas que pueden no funcionar. Había reclamos que en su momento podían haber sido considerados válidos de algunos operadores sobre el cambio de contratos. Eso sucedió. Bueno, seis meses antes pasó lo del Transmilenio también. El alcalde... La administración cae unos ciclos en los cuales su inspiración, secretario, puede llegar a ser coherente. Creen en un intervencionismo del Estado y en un reforzamiento de lo público, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Pero su ejecución, su aplicación, es ahí donde comienzan a entrar, digamos, ciertas dificultades que impiden a la ciudadanía conocer. Cuatro meses después, tal vez el 18 de abril, tal vez o hace poco, el alcalde anunció la llegada de los compactadores por fin a dar vueltas... Nuevos. De los nuevos compactadores. Cuatro meses, tal vez, o un tiempo después de haber anunciado ese gran revolcón. Entonces, a mí me queda muy difícil, de verdad. Yo imagino que a muchos bogotanos también logran entender esa brecha gigante que hay entre unas buenas intenciones que están ancladas en una coherencia ideológica de la administración y una ejecución complicada por razones jurídicas, donde no hay claridad, donde los equipos de trabajo cambian. Diego Bravo, Diego Bravo, señor secretario, la persona que comandó ese proceso. Diego Bravo, que el alcalde Petro me dijo a mí en un debate, en un programa radial, no va a renunciar, es mi mano derecha, aquí se queda Diego Bravo. Diego Bravo salió después. ¿Y cuál es el problema? No, el problema es que una persona a la cual se le asignó una responsabilidad a ese nivel, los presidentes de Transmilenio, secretario, los presidentes de Transmilenio cambiaron cuando el alcalde estaba anunciando unos grandes movimientos en movilidad. Entonces, uno se pregunta, y es inevitable hacerlo, hombre, de ahí es donde nacen las acusaciones de improvisación, de ahí es donde nacen las acusaciones en las cuales usted puede estar de acuerdo conceptualmente. Yo me pregunto, a los bogotanos se le dice, hombre, usted quisiera una intervención mayor del Estado en algunas áreas, y los bogotanos en estos 10 años de gobierno de izquierda se han vuelto intervencionistas, y les gusta eso. Pero es la ejecución en la cual uno comienza a tener problemas. Yo creo que es la ejecución la que está nublando, no sólo esos principios del plan de desarrollo, que, por ejemplo, movilidad son muy positivos, en mi opinión, para generar una aplicación... Es que es la ejecución. ¿Qué pasó, Diana Cero? Volvemos después de esta pausa, volvemos y seguimos aquí el debate, y volvemos al tema de qué va a pasar... La revocatoria. Si no pasa la revocatoria, si no pasa... Sí, los escenarios. Si no pasa la revocatoria.